Y... ¿Qué pasa, valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Moncarrera DJs y vamos a continuar. Estamos hoy en el segundo episodio de esta cuarta temporada, comenzamos hace unos días en directo. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Cómo nos va con el Salford, con nuestro Salford. Estamos en el mes de agosto, ya veis, seguimos evidentemente en el mercado. En el directo vimos los dos primeros partidos de la temporada. Victoria 2-3 frente a Hull City, derrota frente al Brentford fueron los suplentes. Si hubieses hemos ido con los titulares, ganamos seguro, pero fuimos con los suplentes para que los titulares lleguen a este partido de Copa. De cara a Hull City, ¿vale? Es el primer partido que tendremos en el día de hoy. En cuanto a nuestro equipo, pues ha habido un cambio en el once titular, aunque ahora mismo no lo habéis reflejado aquí. Bueno, de hecho ha habido dos cambios. Martin ya es titular por delante de campos. Y el otro cambio es que tenemos un lateral derecho, es el rillen de Lucas Pisse, que es Simansky, pero se ha lesionado. Y por la lesión ahora mismo está el aleano de titular. Pero ahora mismo el lateral derecho titular es Simansky y Hernández ya por fin lo teníamos en la izquierda. Que al final no, porque con la lesión vuelve a la derecha. Pero bueno, esa es la idea. Vale, esa es la idea. En cuanto a los suplentes, pues ha llegado varios jugadores. Ha llegado... Ha llegado Fofana, rillen de Frank Ribery. Ha llegado Bernersson, rillen de Zlatan Ibrahimovic. Y ha llegado también otro jugador más, que a ver si lo recuerdo... Bueno, Simansky, claro. Simansky es el otro que ha llegado. Son los tres fichajes que hemos hecho en este mercado. También hemos conseguido vender nuestro primer jugador random. Y es cuestión de tiempo, espero, que vayamos vendiendo al resto. Ya hemos cedido a algunos jugadores, seguimos teniendo jugadores transferibles... Y solo nos queda, pues, ir comenzando con la temporada. Por lo visto, por lo que me habéis dicho, por el objetivo que tenemos. Entiendo que va a ser una temporada en la que vamos a conseguir el ascenso. No sé cuánto de sobrado vamos a ir, pero tiene pinta de que vamos a conseguir el ascenso. Y poco más. En las copas, pues lucharemos lo que podamos. O sea, hasta dónde llegaremos. De hecho, no sé si voy a ser capaz de eliminar a Stok City en esta primera ronda de la que ahora va a buscar. ¿Puede ser que hayamos tirado un partido de Liga para nada? Puede ser. Podría ser, perfectamente. Vamos al partido contra Stok City, ¿vale? Tenemos un partido como visitantes. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ganamos 0-2, claro que sí. Con White, con Matías Fernández. 0-2, pasamos de ronda. Vale, ha salido bien el tirar el partido de Liga anterior a este. Vale, pues pasamos de ronda a la Carabao Cup. No sé hasta dónde llegaremos. Evidentemente, si nos tocan Manchester City o Liverpool en la siguiente ronda, pues adiós. A la Carabao Cup, ¿no? Pero si vamos teniendo suerte, puede que lleguemos más lejos. Hay oferta de excepción por Vasco Granero. Un momento porque este jugador empezó con 59 y ahora tiene 60 de media. No creo que tenga buen potencial, pero bueno, miradme por si acaso. Hola, Granero, Vasco Granero. Te puedo quitar de... Quitar de transferibles. Está transferible. Si está transferible no lo voy a ceder. Está transferible, pero como es... Está bugueado, ¿no? No puedo quitarlo de transferible. Está bugueado, no puedo ver el potencial que tiene, pero... Pero no tiene pinta de que sea bueno. No tiene pinta. Bueno. ¿Qué pasa? Manuel Granero. Que supongo que habrá una próxima vez. No, no habrá una próxima vez, Manuel Granero. Tú estás accedible y a ver si llega un oferta de excepción por ti y te vas. Bueno. ¿Cómo vamos a espacio en plantilla? Vale. Hemos 52 jugadores. No hay espacio. No existe el espacio en plantilla. Y necesitamos a cada uno, sobre todo por si sale alguno del filial así potente para subirlo. Y no tenemos espacio. Y nadie quiere eso, ¿verdad? No. Nadie quiere eso. Y como nadie quiere eso, a ver si empieza a llegar la oferta de traspaso por los jugadores random, que eran 18. Ya hemos vendido a uno, así que quedan 17 en venta. Y además todavía tengo jugadores en venta como Takar. Desde la segunda temporada. Estamos en la cuarta. No sé si saldrá algún día. Partido contra el Trevi County. Vale. Tenemos aquí la siguiente ronda de Carabao Cup. Es bastante más sencilla. Contra el Coventry City. Y visitante local contra el Huddersfield. Visitante aquí. Visitante también contra el Coventry. Joder. Y otro partido más de visitante, tío. Madre mía. Bueno, pues partido contra el Trevi County. Entre este y el siguiente podemos ir con los titulares. Hay descanso de sobra. Y vamos a ver. El Trevi County es uno de los mejores equipos de la segunda inglesa. Pues toma. Toma uno de los mejores equipos. 0-4 ganamos con Mancilla, White, Fernández y Martin. Bien, buena goleada. Tres puntos que sumamos fuera de casa. Y a seguir en la zona alta o acercarnos a la zona alta. La valoración de Manager veis que ha subido. No sé muy bien por qué, pero ha subido. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro bastante. Me dice el juego entre 480 y 700.000 por Juan Manesca. Si delego, si delego me pone hasta un millón. No nos vamos a pasar. ¿Vale? No tenemos mucho dinero, así que el dinero nos vendría bien. Manesca que ha sido lateral izquierdo suplente, diría, las dos últimas temporadas. Lo que voy a pedir es 750. ¿Vale? Que es al loguevo que va a aceptar sí o sí. Vale. Y todos contentos. ¿Vale? Juan Manesca que parece que se va a ir del equipo. Al final es un jugador que no ha progresado en cuanto a potencial. No ha tenido ningún progreso. Y con la llegada ahora de Simansky como lateral derecho. Se ríen de Lukasz Piszczek. Pues se queda sin sitio. Se queda fuera. Y que lo vendamos es bueno. La verdad. Me alegro de venderlo. Es lo que pido con todos los jugadores. Aunque no siempre es posible. Oferta de traspaso por Francisco Campos. Esto me gusta. Francisco Campos. Otro que está en venta. Con la llegada de Bernersson. Y teniendo a Pereira también cedido. Es que es un jugador que me sobra completamente. Porque tiene peor potencial que esos jugadores. Y aunque tenga un poco más de media. Al final para ser suplente tampoco. Tampoco va a afectar mucho. 16. Me dice que el juego hasta 23. Vamos a pedir 22 y medio. 17 y medio de mínimo. Vamos a ver. Por favor. Por favor. Que por lo menos el Celtic entre a negociar, tío. Que por lo menos entre a negociar. Es lo único que pido. Vale. Vamos a avanzar. Tenemos un partido contra el Huddersfield. El Huddersfield. El Huddersfield. Tenemos mensajes. Veamos. ¿Qué pasa? Informe final. Informe final. Informe final. Bueno. Hay informes aquí de varios jugadores. Pero tampoco que... Tampoco que me importe mucho. Mira. Valentín Quiroz. Defensa central argentino. En el Atleti. Y con buen potencial. Vale. Lo voy a ojear. Mira. Aquí tenemos un jugador indio. No sé. Un jugador indio, tío. Sin más. Este es de Andorra. ¿Es este jugador? No me matéis si no es Andorra, por favor. No, no, no me matéis. No sé dónde es esa bandera, la verdad. Creo que es Andorra. Diría que es Andorra. Bueno. Si no lo es, tampoco me matéis, por favor. Tenemos un partido contra el Huddersfield. Y a ver. En el Huddersfield. Hay un partido por ahí en medio. Contra el Blackboard Rovers. Después el Coventry. Claro, contra el Coventry. Si he sacado los titulares contra esto. Que no voy a sacar a los suplentes contra el Coventry, evidentemente. Y los suplentes contra el Blackboard. ¿Qué van a hacer? Pues espero menos mierda. Pero tiene pinta. 2-1 veremos al Huddersfield Town. Con Lee, con White. White no sé cuántos goles lleva ya. Pero acaba de empezar la temporada y no pone de marcar. Y vale ya cuatro mínimo. Cuatro goles mínimo lleva. Cuatro partidos. Y cuatro goles. Efectivamente. Mareska se va. Vale, 750.000. Es una venta. Es una buena venta. Es una buena venta la de Mareska. Un jugador que no nos servía. Un jugador que no nos servía. Nos deja dinero. Y sobre todo nos libera un espacio. Straudy va a ser titular en las próximas seis semanas porque se ha lesionado García Torres. Y en de Iker Casillas. Pues vale. Pues es lo que toca. No hay... Tampoco puedo hacer mucho más. No voy a poner a Rivero. La verdad, pasando. Pasando. Que juegue Straudy. Porque además como es suplente y eso. Es un portero. No suele jugar mucho. Se suele quejar bastante. Así que vamos a dejarlo así. Jugador random de 39 de media. Se lo quieren llevar. Venga, llévatelo. Se lo quieren llevar cedido. Que no traspasado. Al final el tema de traspasar a los random. Hemos vendido al que tenía más media. Que era 53. Tenemos uno ahí de 55. Otro de 50. Eso se podrían ir yendo también, la verdad. Manuel Granero se lo quiere llevar al estándar de Lieja. Por mí, perfecto. Y ordenamos pasión contra el Black Bull Rovers. Vamos a ir con los suplentes. Aquí, claro. Teníamos a Maresca como... Como sustituto por la lesión de... De Simansky. ¿A quién ponemos ahora? ¿A quién ponemos ahora? No tengo yo más reservas, tío. No, no tengo más reservas. Pues... Pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Orellana... No, no, no. Estoy mirando si alguno tiene posición de lateral izquierdo. No tiene pinta. Alguno de Luanquillo tampoco, ¿no? No. Podríamos poner a Granero. Y ya está. Y poner a Granero. No queda otra. Poner a Granero, tío. Es la opción en este momento. Pero antes lo iba a subir, ¿no? No, no. Hernández dejó ahí abajo en Mancilla también, tío. Estos jugadores, los titulares, tienen que estar aquí abajo. Vale, pues así se queda la cosa de momento. Así se queda la cosa. Manuel Granero, medio derecho, jugando a lateral izquierdo. Es lo que hay. Es lo que hay. No tengo reservas para el lateral. Vamos al partido contra el Blackboard Rovers, con los suplentes. Esto va a acabar mal, lo sabemos todos, pero... Me gustaría continuar en la cara de la boca, por al menos una ronda más. Y vamos a continuar con una ronda más. Es posible. Todavía no lo sé. Tenemos el partido ahora contra el Coventry. Pero a costa de perder otro partido de liga. Es que esto es una mierda, tío. Estos de los suplentes es una mierda, tío. Es una mierda bastante importante. Jugador random rechaza irse al Shenzhen Kaisa. Toma ya. Tócate los huevos. Tócate los huevos, tío. Que con 39 de media te estés quejando o rechaces irte a un equipo. Me parece impresionante. Voy a poner a entrenar aquí jugadores. Porque este ya con 71 de media no sé por qué lo estoy entrenando. Voy a poner aquí jugadores suplentes que no hayan llegado a 70. Aguirre ha llegado a 70 justo hoy. Vamos a entrenar a Orellana. Vamos a entrenar a Orellana. Que ya lo tenía entrenando, pero le voy a poner entrenamiento doble. Vega tiene también entrenamiento doble. Y el otro entrenamiento, pues mira. Pues le voy a poner a uno de los que esté ahora mismo de reserva, por ejemplo. A Chris Walsh, que todavía no se ha ido del equipo. Chris Walsh. Que lo tenemos aquí y veremos si se lo ha cedido o no. Si no se lo ha cedido, pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Porque aprovechar el potencial de este jugador no es buena idea. Para nada. Orellana 65. Vale, muy bien. Muy bien. Que vayan subiendo estos jugadores. Que va a ser necesario. Partido contra el Coventry. En la Carabao Cup. Vamos a pasar la ronda, yo creo. Pero en Coventry, ¿en qué división estará? Tercera, en cuarta a lo mejor. No lo sé. Pagan 19 millones o quieren pagar 19 millones por Francisco Campos, el Celtic de Glasgow. Pues yo voy a intentar que sean 20. Y no solo voy a intentar que sean 20. Voy a conseguir que sean 20. Vamos a conseguir que Francisco Campos se vaya por 20 millones. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues eso, vamos a... Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer, tío. Francisco Campos, 20 millones, ¿eh? Sería la venta más cara de la serie. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí y de lejos, ¿eh? Yo creo que sí y de lejos. No me toquéis los huevos, tío. Ya estamos con las negociaciones bugueadas, tío. Las negociaciones bugueadas. Las negociaciones bugueadas, tío. Pues nada, es que voy a rechazar, tío. No voy a perder más el tiempo negociando si está bugueado. Bueno, pues nada, negociación bugueada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me toca aceptar los 19 millones. Esto es una mierda, tío. Es que este juego es asqueroso, tío. Te ofrecen 19. Negocian para que te paguen más y te pagan 13. ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo mierdas es eso? Pues es. Pues es. Lamentablemente, es. Y como es, pues toca salir y aceptar esos 19. Menos mal que yo guardo la partida, tío. Yo no sé, tío. Yo no sé si vosotros guardáis la partida antes de negociar cosas. Pero es que el juego está rotísimo, tío. El juego está rotísimo, tío. Es que como puede ser que te esté ofreciendo 19, negociar para que te pague un poco más. Y lo que hace es bajarte a 13. He parado un segundo porque, no sé. Había un rudido ahí tremendo. Pero parece que no, que no es nada. Horacio Sánchez, que quiere jugar, creo. Sí, claro, vas a jugar. Vas a jugar tranquilo, tranquilísimo que vas a jugar. Pues nada, vamos a eliminar al Coventry, ¿no? Que menos. Que menos que eliminar al Coventry. Mientras yo voy buscando un traspaso más caro. 1.950. Fue Volati. 0-2, ganamos al Coventry. Matías Fernández y Archimarty marcan los goles y nos dan el pase a la siguiente ronda. A la siguiente ronda donde ya veis que está, por ejemplo, el Liverpool. Está, por ejemplo, el Manchester City. Es que justo hemos hablado del Liverpool y del City. Pum. Liverpool y City aparecen ahí en los marcadores. Y quién sabe si nos van a tocar en la siguiente ronda o no. Una cosa ahí clara. Y es que lucharemos el partido. Lucharemos el partido, aunque no sirva de nada. Shangai-Sensua, 40 de media. Vamos a aceptarle eso y a ver qué pasa. Chate, jugador. Agradezco que me hayas escuchado. No me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Sí, tranquilo. Tranquilísimo, Horacio Sánchez. Bueno, en liga, de momento, sumamos 3 victorias y 2 derrotas. 2 derrotas por lo que son 2 derrotas. No es por otra cosa. No es el mejor comienzo, pero bueno, si queremos competir las copas es lo que nos toca. Y ya no solo aquí, sino también cuando estemos en Premier. Si queremos tener ahí la posibilidad de competir las copas, nos va a tocar esto. Nos va a tocar perder partidos en liga porque jueguen los suplentes. ¿Y es una mierda? Pues claro que es una mierda. Sé que es una mierda. Pero el juego este año funciona así. Estamos cerca de cerrar el mercado. Y siguen llegando ofertas pocas, pero bueno, alguna llega. Campos ha vendido 19 millones. Otro random que rechaza irse. No sé qué les pasa, tío. No sé qué les pasa, que no se van. Bueno, Campos, 19 millones. La venta más cara de lejos. De lejos. Porque la más cara hasta el momento nos llegaba a 2 millones. Así que nada, Campos que nos va a dejar un buen dinero. Que teníamos 20 millones y nos habíamos pulido los 20 millones en fichar a... A Bernersson, a Simansky y a Fofana. Así que bueno, recuperamos un poco de dinero con esta venta de Campos. Y ahora... Y ahora, pues... Hay partidas contra el Cardiff. Pero quiero mirar el calendario. Vale, de momento la Carabao Cap se pospone un poco. Ha hecho ese partida contra el Newcastle. El Newcastle. Que está en Premier. Nos ha tocado como locales. Bueno, se agradece. Vale. Bueno, creo que podemos eliminar a Newcastle. Es un equipo Premier, pero no es de los más fuertes. Creo que podemos eliminar a Newcastle. Ahora mismo es el partido... Que tenemos marcado en rojo en el calendario, sin duda. Eh, quieto. Quieto. Por favor. No ha sido un mejor comienzo. A ver, no ha sido un mejor comienzo. Porque los suplentes no valen para nada. No por otra cosa. Si miramos los partidos totales, son cinco. En los dos de Copa, siete. De siete, los titulares han jugado cinco y han ganado cinco. Así que para mí, hay pocas dudas. Para mí ahora mismo hay pocas dudas. Cinco partidos de los titulares y cinco victorias. No tengo ninguna duda de que va a ser una buena temporada. Y de que si tiro las copas, vamos a ganar la liga. Cardiff-Salford. Pues igual no ganamos la liga. Pues igual no ganamos la liga. Empate a uno contra el Cardiff City. A ver, equipo... Equipo ahí de los de la zona alta, ¿no? De los que luchan por subir a la Premier League. Y que nos acaba de empatar. Bueno. Primero partido con los titulares y no ganan. Ahora sí hay que empezar a preocuparse un poco porque... Cardiff no es el mejor equipo de la liga. Y que nos haya sacado un empate quiere decir que... Que hay más equipos que nos pueden sacar empates. Que nos pueden hacer perder. Siempre hablo con los titulares, ¿eh? Con los suplentes podemos perder contra el último. Es así. Vamos a meternos en el último día de mercado. Tenemos varios mensajes. Vamos a echar un ojo. No sé qué ha sido eso. Rivero se lo ha cedido. Se recupera a Simansi. Y hay informes sobre varios jugadores. No va a hacer mucho caso, la verdad. Hay actualización del ojeador. Vale. Pinchemos jugadores nuevos para el final. Mira, este Peter Bell tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Eh... Hostia, si sale a Cali. Madre mía. Sale con... Sale hueado. Se le sale hueado. Si bien sin camiseta. Vale, muy bien. Maravilloso este juego. Increíble. Espectacular. Vale, pues no hay mucho más que ver yo creo aquí, ¿no? De presupuesto tenemos 18 millones. Pero no tengo pensado hacer ningún fichaje. No sé cómo vamos despacio. ¿Cuántos jugadores se han vendido? Tendría que ver a cuántos jugadores se han vendido. Bueno, William Ramos se lo iba a ir a Melo. Rillente Fernandinho. Tiene muy buena pinta. Pero no lo puedo fichar porque ha aparecido en esta temporada. Y ahora mismo de espacio 50. Tenemos espacio para dos jugadores. No voy a fichar a nadie. No voy a fichar a nadie. Voy a dejar esos dos espacios para subir jugadores del filial. Bien, pues nada. Vamos a avanzar. Si llega alguna oferta de venta, pues la negociaremos. Y un poco más. Venimos la oferta. Decesión por Chris Wals. Vale, esto sí es importante que Chris Wals se vaya a cedido. Veremos si sale o no. Igual el jugador resta a irse. Puede ser. Siete horas. Seguimos avanzando. Seis horas. Cinco. Un mensaje. ¿Será que Wals se va a cedido? Efectivamente. Y es esta la última hora para recibir oferta. Si no recibo oferta ahora. No saldrá de los jugadores. Takar se queda al menos hasta el mercado de invierno. Y cuando digo Takar, digo Takar. Digo. No sé. Voy a meterme a mirar. ¿Quién digo? Vamos a ver cuántos, digo. Pues a partir de aquí. Granero y Takar. Son los únicos que no han salido. Vale. De jugadores. Rienes y de cantera. Takar y... Y Granero son los únicos que no han salido. Además de ellos, pues todos los random que no he cedido. Son 18. De 18 he vendido a uno. Y no sé si he cedido a dos o tres. Así que habrá unos 15. Que se van a quedar en plantilla. Porque no hay ofertas por ellos. O porque han rechazado a irse. Que ha habido dos o tres que han rechazado a irse hoy. Pues nada. Pues con esto acaba el mercado. Con esto acaba el mercado de traspasos. Y con esto, pues... Casi que acaba el episodio de hoy también. Vamos a avanzar un poco más. Tenemos ahora seguramente parando selecciones, ¿no? Bueno, la segunda inglesa para. La segunda inglesa yo creo que no para. No, de hecho hay parando selecciones seguro. Porque ha llegado antes el mensaje. De que Takar iba con la India. Agradezco el interés de la selección sudafricana. Pero no tengo ningún jugador de sudafricano. Así que no voy a coger la selección de sudafrica. Hay mensajes de informes, ¿no? Hay mensajes de informes. Aunque podrían también llegar los mensajes de... Bueno, de ofertas, ¿no? Podrían llegar ofertas. Como ya sabéis, en estos primeros días de septiembre. Como siempre ocurre. A ver, aquí vamos a entrenar a un jugador más. Porque se nos ha quedado en hueco. ¿Quién va a ser ese jugador? Jugador random, mira. Parece como prometedor este. No lo voy a entrenar, ¿vale? Yo no voy a perder entrenamientos. Me habéis dicho que entrenan a estos jugadores para venderlos. Yo no voy a perder entrenamientos en entrenar a jugadores que... Que no me interesan, que quiero vender. Yo voy a gastar los entrenamientos en jugadores de mi equipo. De hecho, le voy a quitar un entrenamiento a Orellana. Se lo voy a poner a Simansky, que ya está recuperado. Y que quiero que suba a 75 como mínimo. Vale, pues ahí que vamos a tirar con estos tres jugadores. Son los que tenemos ahora mismo para entrenar. Podríamos seguir entrenando jugadores, evidentemente. Después de que los suplentes lleguen a 70 y los titulares a 75. Pero de momento son esos tres los que quiero subir. Hay partidos donde hay Barnsley. Vamos a ver el calendario, pero yo diría que tenemos semana limpia. Bueno, no es semana limpia, porque son partidos entre semana. Pero hay días de sobra hasta el siguiente contra el Sheffield Wednesday. Pues vamos con los titulares. Y a ganar al Barnsley, espero. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Salford, Barnsley. Después el empate de antes contra el Cardiff. Después alguna derrota con los suplentes. Y doblete de Connor White. El doble de Connor White, un gol de Archie Martin. 3 a 0, 3 puntos. Y bueno, pues estamos ahí asomándonos al playoff. Una pena la cantidad de puntos que nos hemos dejado, la verdad. Es que es una pena, tío. Nos hemos dejado 8 puntos, eh. Nos hemos dejado 8 puntos en apenas 7 jornadas. Muchos puntos nos hemos dejado, pero... Es que ya sabéis por qué es. Es que no... No hay más. Vamos a ver el siguiente partido también. Venga, me apetece ver algún partido más. Sheffield Wednesday. Vamos a por este partido. Por esta jornada, como visitantes. Y ganando como visitantes. Claro que sí. 1-3. Victoria. Con goles de López, de Matías Fernández y otro gol de Archie Martin. Que está marcando bastante. Me gusta que los delanteros marquen goles y Archie Martin lo está haciendo. Bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer este entrenamiento. Vega sube 68 de media. Vale. Bien. Correcto. Cerca de 70 ya, que es el objetivo para los suplentes de momento. Me meto en playoff. Porque ha fallado algún equipo de arriba. Y vamos a avanzar una semana más antes de ese partido contra el Wigan. Zleti. Partido contra el Wigan. Zleti, que seguramente lo veremos ya en el siguiente episodio. Que seguramente juegue. Para que... Para no perder con los suplentes, básicamente. Seguramente ese partido lo juegue. Para no perder con los suplentes. Ese gol de Leeds. Joder, es que el Leeds también, tío, por ahí. Vaya tela. No, vaya tela. O el Bristol Este, tío. Joder. El Bristol City. Bueno, ya veremos qué hacemos, tío. Ya veremos qué hacemos, pero los suplentes, estoy viendo yo que tienen que tener demasiada participación. Y eso no es bueno. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Que tengan que tener vuestra participación es malísimo. Ya os aviso. García Torres que se recupera. Y con eso vamos a dejar el episodio de hoy. ¿Se recupera para el siguiente partido? Sí, se recupera para el siguiente partido. Bueno, pues lo he dicho. Con esta recuperación de García Torres. No sé por qué se me ha movido esto dos veces. Vale. Con esta recuperación de García Torres vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.